Voy a grabar y ojo aquí, lo que yo voy a hacer va a ser mojar un poquitito, vamos a empezar por las nubes, ¿sale? Ay, si se cae, mejor aquí. Voy a mojar un poquitito, pero ojo aquí, ustedes mojenle más poquito porque mi hoja, acuérdate que es para acuarela, entonces todavía absorbe menos el agua y menos rápido. Entonces nada más le mojaré un poquito, igual tú mojale un poquito o vele mojando por partes y después ya hacemos las nubes. Me gustan las nubes manchadas, si se te pasó no te apures, ¿sale? Voy a utilizar un azul que es como un azul ultramar. Y voy a empezar a hacer las nubes. No sé si te estás dando cuenta que se expande. Bueno, así las quiero, como tipo bien manchaditas. Ya tienen su papelito para limpiar su pincel porque yo no, voy a ir por uno. Eso fue lo que se me olvidó. Así voy a dejar ya mis nubes, ya me gustaron como quedaron. A lo mejor tú piensas que se ven muy feas, pero no. Sí me gustaron. Gracias. 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 muy chiquita una hoja normal es esto o sea está a la mitad ya vieron mi hoja normal es esta y está a la mitad esta es como una hoja normal de blog para que no digan chin este ya terminó y yo apenas voy la mitad no porque está muy chiquita les dije que yo yo iba a usar una chiquita vamos a ver alguien quiere entrar ok listos ya tienen su sus 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 nubecillas profa es con el azul fuerte o con el clarito yo lo hice con un azul azul fuerte es como un azul es que bueno yo tengo muchos colores porque como ustedes saben estuve en el curso como un azul este este es el azul clarito azul cielo lo hice con este o con este también puede ser ¿sale? si tú lo quieres este como por ejemplo más fuertecillo y no tienes porque yo también tengo otras acuarelas que no tienen como ese azul que son ah no si lo tienen este como un azul marino este este nada más tiene estos colores pero acuérdate que podemos combinar ¿sale? o sea amarillo con rojo te da un color ya deben de saber cuál azul con amarillo te da otro color y donde combinamos pues en nuestro platito aquí o podemos combinar aquí en una paletita si tienen como esta lo que si no usamos es blanco si yo quiero un rosa sacarlo del rojo pues entonces uso rojo y agua si yo quiero un azul más clarito entonces uso azul agua con agua ¿sale? si ¿cuáles son los colores básicos que traen sus acuarelas? ¿tenía otras acuarelas? el mío trae negro, blanco, café un como azul y clarito bueno no tanto morado azul fuerte verde, amarillo rosa, naranja verde y rojo pero no tengo sí son los básicos como este igual pueden combinarlos o pueden hacerse por ejemplo sus tablitas azul más tal este no sé rojo más más amarillo da naranja ¿no? ¿usted es donde consiguió sus acuarelas? en internet pero no las recomiendo porque son de pastilla sí tienen muchos colores muchos no sé creo que 36 pero son de pastilla entonces unas que sí me hubiese gustado mejor comprar son las crayolas no sé quién me preguntó y las crayolas a ver déjenme las crayolas son unas que este la verdad me gustan más porque son como como cremositas ya está Mareli aquí que dice que no podía ingresar me parece ya profa ok como cremositas ¿quién compró crayola? alguien creo que Samantha me preguntó sobre las acuarelas vamos a iniciar ahora con estos igual tú puedes colocar un negro con un este con un con agua o sea negro con agua vamos yo lo hago también es que yo tengo un gris pero lo haré con negro y agua sale un poquito colocamos aquí un poquito de negro y agua o sea entre más agua más gris sale porque el negro en sí miren o sea es súper negro pero no quiero tan negro quiero un gris entonces coloco agua y se hace gris entre más agua más gris sale vamos a ocupar el gris no pongan blanco por ahí alguien me hizo brillos con blanco no recuerdo quién fue y ya les comenté que no aquí no vamos a pintar toda 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 la este ojo aquí otra cosa yo aquí quité una este quité una una montañita de aquí si tú la tienes píntala no importa sale tú tranquilo si yo la quité pues no importa la quité este porque quería más cielo es que está muy chiquito pero veo que algunos sí tienen yo voy a empezar con gris sí esta con gris voy a dejar unos espacios en blanco porque es como la nieve sale entonces voy a empezar con gris de dónde saqué mi gris del negro del negro no fue otra cosa más que el negro mi primer capa va a ser agua y un poco de negro no está completamente este blanco si te das cuenta sale o sea voy a dejar algunos espacios acuérdate que esto es por capas ya está y voy a empezar con un poquito más de gris voy a empezar así como para abajo para darle ese efecto de que está como como cayendo si tú te das cuenta no estoy poniendo así como que tanto color es más agua estoy dejando espacios pequeños pequeños espacios sabes me gustaría ponerle como un azul tú puedes también acuérdate tus colores y todo aquí mira puedes ir diseñando tus colores como tú quieras y te guste a mí se me ocurre ponerle un azul aquí un poquito aunque no se note mucho pero ahí está como que ese colorcito azul ya no pudimos poner música es que se supone que se pone cuando se está compartiendo pantalla y no estamos compartiendo pantalla ya para el otro ya para la otra si les gusta dibujar yo veo que les quedan muy bien la verdad los felicito porque he visto unos trabajos que a lo mejor tienen la habilidad les sale muy bien y quedan excelentes y hay otros trabajos que a pesar de que a lo mejor este no sé siento que les cuesta un poquito más pero o sea lo hacen y créanme que han sido mis mejores alumnos pintores porque sí aunque les cuesta lo hacen y les queda bien la verdad es que sí les queda muy muy bien entonces yo creo que les voy a mandar un diploma al fin no tengo que gastar en impresiones porque no los voy a ver se los mando y ya ustedes lo imprimen a este le voy a poner moradito como con el negro miren aquí yo hice el gris que estaba haciendo y se me ocurrió ponerle aquí un morado entonces los con medio combiné aquí el gris con un poquito de morado y este se lo voy a colocar a esta montañita ¿sale? si ustedes igual aquí le quieren colocar de gris o a lo mejor un poquito de azulito a esta montaña de aquí pueden hacerlo acuérdense el color que ustedes quieran yo aquí voy a voy a colocar como este moradito pero si le voy a echar más agua profa y si creo que hice montañas de más es que no no hicieron montañas de más yo hice montañas de menos si no se apuren yo hice montañas de menos por eso maestra yo creo que si me voy a salir si no te preocupes David porque ya que si no me escuchamos muy bien no te apures David tú este salte y yo hoy subo el video a youtube terminando la clase y ahí ya lo pueden consultar el fin de semana sale si maestra de todos modos vamos a tener hasta el miércoles para entregar este este producto acuérdense si de todos modos ahorita llegando me baso en el dibujo si si no se preocupe no te preocupes David si gracias maestra sale hasta luego cuídate usa cubrebocas si ok ha caído un soldado nos quedan diez minutillos este igual nos volvemos a conectar yo creo que en otra ya terminamos ya no han sido tan largas nuestras clases es que las primeras acuérdate que es pues es lo lo primordial ¿no? el dibujo yo te dije tenemos que aprender dibujo para poder este para poder no sé iniciar con otra técnica por ejemplo acuarela que ocupas saber dibujar ¿no? entonces en el dibujo sí sí les quedaron muy bien tengo por ahí algunas personitas que dibujan muy muy bien y otros que lo hacen también muy bien acuérdense que la práctica es lo que nos va a hacer mejorar no sé yo le hice por ahí le dejé algunos no están en blanco yo no no dejé espacios en blanco ok aquí entonces tiene como un un moradito bien tenue con pura agua ¿sale? hasta ahí vamos bien ya hiciste tus montañitas porque vamos a iniciar con esta la más grandota esta montaña yo la voy a hacer como azul con gris ¿sale? o sea pero yo la voy a hacer azul con gris si tú la quieres hacer de otro color ya sea este verde o del color que quieras hazla yo la voy a hacer azul con gris voy a ir preparando aquí lo que serían mis mis colores profa ¿el morado le puso pro morado o le puso negro? negro acuérdense que con el gris que hice aquí y después lo junté con el morado aquí hice como un revolvedero eso es lo bonito del arte de la acuarela que tú puedes este diseñar tus propios colores pero acuérdate la teoría que vimos no juntar más de tres colores porque si no ya se nos va a hacer como que un revolvedero bien feo voy a hacer mi color voy a preparar mi color aquí preparo un azul como azul acuamar el azul acuamar es como como un azul rey más o menos ya les iba a decir como azul acuamarino pero pues es lo mismo verdad no me van a entender este va a ser para mi montañita pero como va a ser con gris entonces por aquí por aquí voy a hacer un negro y cuando ya esté así como que entre el azul y el negro el gris pues ya voy a hacer aquí la revolvedera también para que me aparezca como el color que que quiero segunda hoy era viernes de descanso y parece que descanso no hay descanso no hay descanso yo esto se los di como opcional si querían entrar porque este no pero no o sea no estoy hablando de las reuniones estoy hablando de sus tareas no nosotros no teníamos descanso esto la vida es cruel la vida es cruel en cuarentena Héctor pero ya yo espero de verdad que las dos semanas disfrútenlas al menos de artes y no creo que los maestros de gentarea porque no crean también nos cansamos de de revisar tanto entonces este estas dos semanitas disfrútenlas imagínate un teléfono saturado si la verdad es que más los viernes que es cuando mandan actividades ustedes bueno ya saben que que mandamos el el miércoles las tareas o a veces antes y ya las tienen pero este o los viernes también luego me las mandan extemporáneo pero pues no importa lo importante es que hagan las cosas miren aquí para hacer esta esta montañita vamos a utilizar nada más así como como si fueran rayaditos y con un con un pincel déjenme ver dónde les puedo hacer eso aquí miren si yo hago esto se va a ver como como muy muy ligero no entonces si yo hago esto lo que voy a hacer también es como ciertos aspectos como de rayoncito qué es lo que necesitamos estos rayoncitos pero que sean como de pincel seco mira ya te diste cuenta o sea si con un poco de este de de acuarela de color pero que no se vea tan mojado como este ¿sale? ¿por qué? porque vamos a hacer mira te enseño para qué vamos a hacer esto este es mi dibujo yo lo hice vamos a hacer vamos a hacer esta ¿sale? esto ¿qué va que va a simular como como la nieve cayendo? entonces vamos a empezar azulito un poquito junto y después vamos a iniciar con grises azules un poco a lo mejor demorado si tú quieres pero con trazos secos ¿ok? yo ya la hice como las más ¿ya vieron? ya sabía deja que se seque o pásale un trapito ¿quién fue? Samantha ¿o? ¿quién la hice? no, yo Erika Erika mira con una servilleta haz esto como no le vayas a hacer así por favor no presionas presionas sí por favor porque si no vamos a este a descomponer nuestra obra de arte ¿sale? no, no, no es poco a poco con una servilleta empiezas y yo lo que voy a hacer es agarrar la dirección de diagonal de arriba hacia abajo ¿ok? entonces comienzo y me voy a ir por capas comienzo con trazos profe del otro dibujo que dijo mi dibujo iba tan bien hasta que lo arruiné con la sombra con la sombra no es que le puse sombra negra y se veía se vio muy mal se ve mucho ¿verdad? lo bueno que lo bueno que tomé una foto antes de que le pusiera la sombra sí cuando les pase eso de la sombra o sea a lo mejor no es lo ideal pero tomen un poco de agüita es que bueno no les no les va a salir porque por la por el papel pero por ejemplo si hubiera pasado eso a lo mejor ya está chin la regué tomo papel y limpio ¿ya vieron? o sea limpio luego luego porque si no no dejen ¿qué cámara estoy ocupando? ¿qué cámara estoy ocupando? tono de azul ¿qué tono de azul? acuamarino ¿azul rey? ¿no se los enseño? sí sí este ¿sale? aquí ya voy a empezar a hacer como trazos de abajo también hacia arriba ir dejando espacios en blanco acuérdense trazos trazos ¿ya vieron? ¿cómo me va quedando? hacemos trazos de arriba hacia abajo ya voy a empezar a meterle un poquitito también ¿cómo hay con cuál es más ideal es que mi pincel es redondo pero no es como que termine como en puntas como el suyo entonces lo hago con ese o con uno plano este el plano ¿el plano sí tienen puntita? sí en el pincel ¿cómo? lo que es más pequeño